¡Es triste, espera la vida! ¡Y el inicio de todo! ¡Venga a la suerte, no voy a contar nada! ¡Y no voy a contar nada! ¡No es más de lo contrario! ¡Lo verá en el mundo! ¡Alta realidad! ¡No nos lo ganaremos! 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 ¡Alta realidad! ¡Venga a la suerte, no voy a contar nada! ¡Alta realidad! ¡No nos lo ganaremos! 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 ¡Alta realidad! ¡Gracias!